Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo video en informativo LMF Esta vez toca que hacer el once ideal de la jornada número 6 Y sin más dilación arrancamos en portería con Martín Mejía Guardameta de Club Deportivo Águila que hizo dos tapadas trascendentales Además de que estuvo muy seguro en cada balón aéreo Y con eso le dio confianza a una saga de águila que se hizo muy grande en el partido contra Charatenango Tan grande que la zona baja está ampliamente dominada por jugadores emplumados Edwin Lazo como lateral derecho dejó una asistencia Estuvo muy bien en los duelos individuales Tapó muchos centros del conjunto charateco Y a pesar de que es verdad que marca el autogol de Club Deportivo Águila Eso no puede empañar una gran actuación que tuvo Edwin Lazo en el Juan Francisco Barraza En la central el único jugador que no es emplumado En la zona baja Henry Romero Catrachito Que volvió a dejar un enorme encuentro Esta vez ante Club Deportivo FAS Cerrando cada jugada del conjunto Tigrío Cerrando los centros atentísimo para poder blocar disparos Y que finalmente mantuvo su portería a cero Frente a Club Deportivo FAS Complementándolo en la saga Reinaldo Aparicio Que se volvió enorme para defender su área junto a Moisés Xavi García Pero que el 2 estuvo ampliamente más lúcido Ya que corrigió a su compañero de fórmula en la defensa Y para cerrar esta zona baja tenemos a Fabricio Alfaro La pequeña trampita de este 11 Porque realmente él jugó de pivote Pero hubo un buen tiempo en el partido Que jugó pegado a la banda izquierda casi como carrilero Armando una defensa de 5 Y tácticamente manteniéndose muy ordenado Para el conjunto emplumado Además de que convirtió el primer gol del partido En el medio del campo tenemos a Henry Reyes Comandando este medio centro Ya que con los tiros libres fue mandando mucha peligrosidad A la portería de Gustavo Vega en Municipal Imeño Y de hecho uno de sus privilegiados contactos Permite que Ricardinho pueda marcar el primero del partido Que sirvió para enlazar su segunda victoria consecutiva Complementando este medio del campo Tenemos dos interiores y los dos del mismo equipo El primero de ellos es Marvin Monterrosa El capitán Monterrosa se volvió a marcar un gran partido Probablemente el mejor de lo que va del torneo para él En el que mandó, en el que distribuyó con mucha fluidez Le dio claridad al equipo en los últimos metros E incluso tuvo un par de oportunidades Que casi manda guardar en la portería de Club Deportivo FAS Como el otro interior tenemos a Miguel Ángel Lemus El charatío con Chalatenango Que a pesar de que su equipo perdió Pero él particularmente volvió a dar una muy buena exhibición de fútbol Sobre el interior izquierdo Pegándose por banda Apareciendo también por derecha Siendo el creador principal que tiene la plantilla de Chalatenango Y tanto fue su influencia Que en el momento en el que él se apaga y sale del terreno de juego También Chalatenango perdió mucha claridad en los últimos metros Y como enganche, como una especie de 10 Tenemos a Oscar Rodríguez El huevo que dejó un buen partido Contra Club Deportivo FAS Diría incluso partidazo del huevo Ayudando a dar fluidez en la salida de balón Dando apoyos que sirvieron a Narciso Orellana Para quedar con espacios y luego él comenzar las jugadas Y teniendo una facilidad pasmosa para eliminar rivales En cada momento que él tenía la pelota Con recortes, con giros, con cañitos Prácticamente lo tuvo todo Y solo le faltó el gol al partido de Oscar Rodríguez Y para finalizar en el ataque Tenemos dos futbolistas de equipos de Oriente El primero es John Machado Que dejó un doblete con el cuadro de Cocoro Lo que sirvió para, en un momento muy turbulento Darle la victoria al conjunto fogonero Que lo necesitaba Tras la destitución de Pablo Quiñones Y complementándolo Jomad Williams Gol y asistencia para el jugador trinitense Que ha demostrado que es uno de los mejores futbolistas De la plantilla de Firpo Y sobre todo uno de los más trascendentales Para poder obtener resultados a favor De esta manera finalizamos el once de la jornada Número seis, espero que les haya gustado Y si tienen algún cambio Ya saben que pueden colocarlo por acá en los comentarios Para abrir el debate futbolístico Un saludito para todos Cuídense mucho Chau chau